Bueno, para este miércoles a las 17 horas en el Club San Luis de Barranca se desarrollará una nueva reunión de los ex trabajadores portuarios donde comentarán sus avances sobre las pensiones de estos ex hombres del puerto. Pedro González, presidente de esta agrupación, invita a los asociados a participar. Bueno, invitamos para este miércoles 2 a las 17 horas a una reunión a los ex marítimos portuarios San Antonio a realizarse en el Club Deportivo San Luis de Barranca con el objetivo de informar en qué pie está el trámite para las pensiones de gracia y también la reunión que vamos a sostener con el subsecretario de previsión social para la tramitación del bono previsional reparatorio que le estamos solicitando al gobierno para nuestros viejos que le robaron las imposiciones. En caso de que llueva mañana, no asistir.